Algo que no sea demasiado desparado Busco algún texto que me acerque un poco a ti No encuentro graciosa ni mejor por tu argumento Que en mí está el viento y tu disco tan cantadís Ojúntame, cúbreme, yo tampoco creo en el amor que necesito Escóndeme, guárdame, yo tampoco espero ser feliz No encuentro graciosa ni mejor por tu argumento No encuentro graciosa ni mejor por tu argumento Woh, 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 Woh! Un libro, una dama, no es muy propio, una dama No existe un movimiento que me acerque un poco a ti Y ya no tengo edad para perder la dignidad Haciendo el payaso por si acaso estás por mí Deslúmbrame, crézame, yo tampoco quiero ir desde ya a estas alturas Apágame, fúnteme, yo tampoco espero que en la luz Apágame, fúnteme, yo tampoco quiero ir desde ya a estas alturas Apágame, fúnteme, yo tampoco quiero ir desde ya a estas alturas Apágame, fúnteme, yo tampoco quiero ir desde ya a estas alturas